Hace unos días ingresó los gastos de funcionamiento correspondientes al mes de abril, con lo cual siempre tenemos alguna demora en este tipo de fondos de gastos de funcionamiento y ya por lo menos vamos regularizando esta parte, nos quedarían pendientes los meses de mayo, de junio y lo que va de julio. También hemos recibido algunos fondos complementarios. Así es, hemos tenido un incremento de gastos de funcionamiento autorizado por Nación que corresponden a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto y en total esas resoluciones van a redondear unos 20 millones de pesos para todos esos meses. Eso es por encima de los gastos de funcionamiento actuales aprobados por el presupuesto para este año vigente 2023. Teniendo en cuenta este contexto entonces, ¿con qué ánimo comenzamos este segundo cuatrimestre en lo que respecta a la administración de la universidad? Bueno, la verdad que bien, teniendo ya ese ingreso del mes de abril, este nuevo incremento para gastos de funcionamiento, creemos que estamos ya trabajando para dar continuidad a todas las políticas que venimos llevando adelante.